Muy buenas samuráis, soy Tostor, este es mi canal Bueno, estoy montando otra wheel Como conseguí en el tuto del otro día De, como os dije En el tuto de Sukarikona, de la Dota Diva Y Tajerikao, que mostré el otro día Y os voy a enseñar Una cosa Para esta wheel, luego cuando muestre El trabajo, y así Veáis como se tiene que hacer Y que Vamos aquí, porque ya he farmeado Dos tardes y, uff Ya sabéis que el farmeo, pero bueno La primera hora Me cayó todo lo que yo quería ¿Vale? Ahora Todo esto ya estoy Lleno de todo Yo veía el pergamino aquel de Oriki, ¿vale? Y allí Pues bueno, ahora os muestro Tengo unos accesorios creados para farmeo ¿Vale? Para que me clone lo equipado Esto lo voy a desmontar, así recupero Algo de De un Braffita Que no hace falta Desmontando Las moradas O las que dan El equipo morador Que dan más un Braffita Este ya Framento divino Estoy a tope Pues ya por mucho que desmonte Ya no te da más Pero un Braffita siempre Te las pulgas Esta la he bloqueado Porque Vamos a montar Ahora vamos a ver si Me ha dado alguna mejor De lo que llevaba No, no es mejor No tampoco Ahora os mostraré Tampoco Esta quería con daño de aquí Vale, entonces claro La he farmeado Bueno, un guante de ataque Siempre va bien guardarlo Porque ahora os mostraré No puedo llevar daño Porque no te deja meter El heredable De manos desnudas Como es otro daño No permite Entonces Permite daño de aquí Una 200 Siempre viene bien Se ha quemado una Pero no me interesa Ni Es que claro Tengo los guantes O de heredable De ataque naranja Que solo tengo 8 en el almacén Y claro Y ya Si los gastos No se pueden recuperar Ya se quedan ahí Y por eso He intentado sacarla Lo mejor posible El set de este Del gamero del este ¿Por qué? Porque para las wheelers De manos desnudas Son muy concretas No hay armas No hay ninguna arma Cuerpo a cuerpo Que escanea la base Entonces tenemos que escalar Con cambio al ataque Y con fuerza y habilidad Ya cuando la tenga Cuando la acabe Y muestre el trabajo Ya le enseñaré a acabada Pero ahora os quería mostrar esto Esto así Vamos a recuperar un grafita Y ala No hay más Os muestro Bueno Tengo el asesorio Vamos a Tentar dos cosas Nada interesante Fuera Yo voy a este pergamino Siempre a farmear Este Aunque ponga Ifanayi También te da Te da sec Voy allí Lo clono Y bueno Y también te sale otra Dadiva Representa que no va a salir Solo Ifanayi O los que tienen Por ejemplo En esta Dadiva Tiene más porcentaje De probabilidades Que salga Y si que es cierto Para accesorio Ifanayi Aquí va bien Pero las ya sacan Y cuestan que asomen Entonces hay que ponerse esto Si queréis Esto creo que lo explique En algún tuto Pero bueno Los que ahora Habéis comenzado en PS5 Y no lo habéis jugado En un PC Por mí Claro Tengo estos dos accesorios Para farmeo Para farmeo Aquí tengo Que me clona La arma equipada Y aquí Que me dropee Bueno En los seguidos De la armadura Que es lo que he ido a hacer esto ¿No? ¿Vale? Entonces ¿Qué tengo aquí? Pues bueno Esta no me la quería cargar Me la equipa Para que me clonara Pero este daño No me va a permitir Lederable Que voy a meter ahora Para que os mostraré ¿Vale? Que ya lo tenía guardado Y mi mejor opción De lo que hay aquí Me interesaría Daño de aquí ¿Vale? Físico Porque como va a ser Manos desnudas No Las manos desnudas No tendrá habilidades No será daño de habilidad Por lo tanto Me interesa Daño de aquí Que es de Daño físico Que es de alto espectro ¿No? Que abarca todo ¿No? Hasta los núcleos Parry Movimiento de yokai Me la abarcará Entonces claro Mi idea Pero no me ha salido Como yo quería ¿No? Aquí tengo Este y esta Y aquí me hubiera Interesar daño de aquí Porque esto está bien Para el ánima Este cuerpo a cuerpo De esta unificación De ánima Cuerpo a cuerpo Está interesante Llevarla Y esta es otra opción Pero tiene El bonus de ataque Este Cuando se te queda sin aquí Pero no Y esta estaría bien Porque esta vez Sí que va a ser A vida entera ¿Vale? Y esto es lo mejor Que tengo de estos tres De todos los otros Tirando Y luego la de pecho Sí que me ha salido Una que está muy bien Que es esta Comparación la que tengo Esta la guardaré Porque esta tiene Durefa a 11 Esta durefa No tiene Esta se queda Creo que a 11 No se va a quedar A 12 ¿Vale? Se queda A 12 El daño Aquí este daño Y aquí esta Ahora les voy a mostrar Cómo la hago Que lo voy a tener Que quitar Porque no me dejará Ederar ¿Vale? Y esta está muy bien Tiene defensa Tiene durefa Y claro Y creo que podré poner Y fijaros Este peazo Es un ladillo Es pesada Pero fijaros Con estas que tengo Ahora Que no tengo apenas fuerza 42 Y resistencia Se me ha quedado en B O sea que poniendo la fuerza de 200 Que tiene que ir esta construcción Y subiendo resistencia A lo mejor si logro Ponerla Y la logre poner En agilidad Que sería entonces la hostia Súper Súper defensa Y encima ágil Ya lo intentaré Y lo mostraré Todo en el trabajo Y luego de Wander Pues bueno Mis candidatos Uno me lo viste Y se hace el otro día En esto de Su canicona Bueno Fijaros Este aquí cometió el error Que le he heredado ¿No? Y en los Wander Sale Templando ¿Vale? ¿Vale? Pero Tiene ese daño físico De aquí Que me limitaba Porque es de ataque fuerte Pero Tengo este otro candidato Este Este Porque tiene esto Una Que reduce aquí Cuerpo a cuerpo Esto estará interesante Se quedará 9 Si 8 Un punto más Cuando suba la familia Y este aumento de velocidad Cuando tiene el Juxu Las bolas Estas de adepto Cualquier Juxu Que hay magia Obvio Que le tiramos Pues nos pondrá Una carrera del tigre Gratis ¿No? Siempre estaremos Así rápidos Y estos son mis dos Candidatos de Wander Estos los Wander Van a integrar y caos El que mostré el otro día Y fijaros Aquí Pues sale templando Y estos heredables Que tengo aquí El juego ahora Los dropea A 15 Los buenos son a 25 Este luego con familia Que ahora os mostraré Se queda a 35 Y cuesta Esto salió Esto los dropeé Hace mucho tiempo Al principio De Stenius 2 En las tumbas Es como Los Estos Los heredables Estos de ataque Naranja A mi ya no me han salido En senda del Nión Ni del Sabio Ni del Averno Creo que alguno Y esto aquí Ahora si Me queda muy poco Y por eso quería Asura muy el tiro Que las piezas Fueran lo mejor posible Me he tirado dos días Dos tardes Farmeándola ¿Para qué? Porque una vez Me está este ataque No lo puedo recuperar Un ataque de estos normales El típico que ponemos Si que lo podemos pasar Tenemos una pieza mejor Le pasamos el ataque A la siguiente Pero este no Este se queda ahí Y ahí se queda Y adiós muy buena Si la pieza no te queda bien Ya ese ataque Y no tengo muchos Tengo esto Y creo que dos En el almacén Me sobraron un poco Por si a malas Me hago alguna build más Que requiere esto Y al menos Puedo dejar mi tumba A ver si funciona Lo del clonado De pasar dos cosas En tumba Creo que la primera La segunda senda Aún funciona Aún funciona Creo que lo parchearon Pero al menos Buscar este ataque Ahora sería un lío ¿Vale? Entonces De pierdas Esta me ha quedado muy bien Fijaros Que le he puesto El ataque aquí ¿Vale? Y le he puesto El elable a mano desnudas ¿Vale? Esta quedó perfecta Quedó esto Recomerce de salud A la botarquí Y quedó con lo de Lo de la guardia a tiempo Para hacer Perfecto No da más margen ¿No? De tiempo de segundos Bueno Microsegundos De error A cuando agafemos Una guardia a tiempo ¿Vale? Y las botas Pues no estoy Bueno Estas Estas no las crearé Porque esta me la he puesto Para clonar Las tenían en el almacenamiento Me la he equipado Para que me fuera Dando de la del este ¿No? Y esta Esta no está mal Tiene daño físico de aquí Y tiene esto de Que esquiva más lejos ¿Vale? Me hubiera gustado Que tuviera aquí dureza O potencia ohmio Pero no No ha podido ser Y bueno Pues vamos a ver Como Que tal queda así Y ahora os voy a mostrar Lo que quería mostrar Vamos a combinación de alma Y yo cojo la pieza Fijaros No me pasa el heredable ¿No? Lo veis ¿No? No No me pasa este heredable Que está 35 Como os dije Estos son los buenos Hay uno por ahí Muy feo Que me lo han ido dando Mientras farmeaba Fijaros De que valor Tiene esa Creo que es de la segunda senda Que hice una de manos desnuda Que tenéis el vídeo del canal Fijaros Y ahora En senda del niño Los da 15% Más bajito Supongo que esto Esto lo saqué de tumbas Lo farme de tumbas En tumbas Los dan un poco más altos ¿Sabes? Bastante más altos Claro Aquí lo que interesa Que el daño Ataque de manos desnuda Al máximo Y esto el máximo 35 En todas las piezas ¿Vale? ¿Veis? Pero no me lo deja pasar ¿Por qué? Porque aquí Hay este daño Si utilizamos un daño físico O un daño de habilidad Ya compite ¿No? Por lo tanto Hay que quitárselo Entonces vamos a hacer esto Si los que habéis incorporado Y no habéis visto Tutoriales míos Iniciales De esto Que es de cosas del herrero Pues mira Esto lo pilláis así En arrebuzo Y vamos aquí a templar Y se lo vamos a quitar Así que si yo Mediana a la mitad Mediana a la mitad ¿Vale? Yo creo que lo expliqué Esta defensa se pondrá A ciento y pico Ya lo veréis Cuando Vale Y ahora Ya veréis que me va a dejar ¿No? La pillo Por banda Y ahora voy a Al guante Bueno Esto no Al guante De momento no Que me la Me la fastidia Si Hacéis esto Adiós Muy buena Se bloquea A ver Metí en la línea Y ya no podríais Poner ningún herderable Se queda cagada La pieza No, no Hay que poner El herderable Que os mostré Aquí Y la cabeza Que era ¿Dónde estaba? Aquí ¿Lo veis? Ahora si se pasa El mano del nudo ¿No? Le bloqueo Y ya lo tenemos Vale Y ahora Y ahora Le voy a poner El ataque ¿Veis? Ahora me deja el ataque No lo puedo bajar Aquí, aquí Aquí, aquí Que es la que es Menos importante Pues Esa de Esa de parálisis Pues ahí lo pongo ¿Sabes? Con el herderado Lo vas moviendo Y lo pongo aquí arriba ¿Vale? Lo de bloqueo Y ya tengo mi pieza Ahí de pecho Perfecto ¿Vale? Se quedó el ataque La defensa de orefa Daño físico de aquí Ojalá hubiera sido Pero es que Esta pieza Como habéis visto Tenía cuatro estrellas ¿Vale? Y ahora Pues bueno Había la pieza esa De 120 que me han dado Pues nada Fijaros Ves Que se sube un puntito más A meter 120 ¿No? El ataque ¿Vale? Creo que ya Y ahora tendría que hacerme Esta de Esta la tengo hecha Hacerme Los pantones Pero no me convence No lo tengo claro Quería Bueno No está mal esta Es que eso heredable Me queda un poquísimo Bueno Me quedan para hacerme la build Y me sobrará alguno Que lo meto en el almacén Que nunca se sabe Si luego lo puedo clonar O a ver lo que puedo hacer Y el casco Tengo mis dudas Me interesaría daño Aquí se lo pondré El daño físico Yo de aquí Templado Pero me gustaría Con estrellita Pero Esta está interesante Esta sí o sí En todos los cascos Y habéis visto Mis construcciones Lo lleva Algunas que no ha podido ser Porque tenía otras Tres más buenas Y esta va bien Si se nos va Carindiferia Cuando se nos queda El enemigo de equipo Sin equipo Se nos pone un aumento De ataque Hace un pelín Menos que Carindiferia Pero claro Se te pone automático Es un bufo Que se nos pone ahí Gratia automático Y está interesante Y esta pues Esta estaría bien ¿Sabes? Pero preferiría Esta Que es una reducción Que no tiene Que no determina Si es vida entera O es de crítica Y esta Esta es claro Y esta es condicionante Tienes que estar En vida entera Pero bueno Esta será en vida entera Y nada He mostrado esto Para que veáis Como iban los heredables Como se hace la build Porque claro Me estoy dando cuenta Que todo se puede mejorar De lo que hago yo Todo, todo, todo Todo es mejorable ¿Eh? Hamuráis Entonces Pero bueno Se muestra la build Se explica la build Se enseña matando Pero todo lo que hay Todo lo que abunda Bueno luego Ya habéis visto Que por ahí No explican Pero A veces no se muestra Como se hace la build ¿No? Y ahí he querido mostrar Un poquito Para que veáis Que Cuáles son los procedimientos Que son los pasos Me visteis el otro día Con ese tutu Donde ya sabéis De dónde sacaba Por ejemplo Esta que será Que la tengo aquí Ya lo ves Ya tengo La deita agaricada De manos de en duda ¿Vale? Me visteis Lo expliqué Y también tengo aquí El arco ¿Vale? Tengo el arma que irá Y Y la de cuerpo Que tiene que ir aquí ¿No? Tiene que ir con esa de IVA Y con este set ¿Vale? Y así Pues bueno Cuando veáis El trabajo final Ya sabréis Más o menos Podréis relacionar Este vídeo Con Con ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo he metido Esos heredables? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Qué? ¿Qué bonificaciones? ¿No? El de cuerpo a cuerpo Sobre todo Pues ese que he mostrado ¿No? Tienes que meter esto Esto Para que funcione Porque si La construcción Como veis Tendrá 500 puntos De 500 por 100 De daño A manos desnudas ¿Vale? Pero claro Una build de manos desnudas Yo llevo muchas Hechas ya Ni o uno Muchas Esto Cuesta ajustarla Que meterlo Están muy concretos Ya cuando esté Acaba Lo enseñaré O la enseñaré Matando No sé Si se me pica Algún directo Y todo Entonces no tiene base Y claro Aunque veáis 500 por 100 Multiplicará Con una base De 1000 O 2000 o menos Por lo tanto Es super importante Que con lo heredable Esto que mostraron En la armadura ¿Vale? Llegamos a 600 600 por 100 O un poco más De 700 por 100 Luego hay que poner El clan Que toca de manos desnudas Y todos esos condicionantes Que ya cuando Esté acabada Os muestro Hay unos clips Matando bichos ¿Vale? Y lo explico Ya definitivamente Y así Más o menos Habéis visto Este primer procedimiento Cómo se va haciendo Dónde la ha farmeado ¿Vale? Por si luego la hacéis ¿Vale? Venga Nos vemos En el siguiente trabajo